Este es el mensaje de hoy, martes 31 de agosto. Dios nos está pidiendo que amemos la verdad. Sinceramente, las lecturas de esta semana están siendo muy tremendas. Y Dios quiere que tomemos nuestro bautismo con mucha responsabilidad. Porque muchos líderes están confundidos. Muchos líderes hoy, si no estamos en contacto con Cristo, hay tanta turbulencia en el mundo que podemos perder la base, podemos perder el hilo de la verdad. Si la verdad es Cristo, ¿por qué Cristo es la verdad? Cristo no es una verdad teórica. Cristo es todo un Dios que se hizo humano. La verdad es que la humanidad ya se hizo uno con Dios. Esa es nuestra gran verdad. Y pase lo que pase, y nos digan lo que nos digan en este mundo, con sus ideologías, con sus teorías, con sus filosofías y sus políticas, nada de eso le llega ni a los talones a la verdad que Cristo ya realizó. Y quien no quiera creer en Cristo, pues se va a enredar en las cosas de este mundo. Quien no se mantenga muy cerca, íntimamente, amorosamente con Cristo, va a ser destruido por las turbulencias de este mundo. Somos cristianos porque amamos a Cristo y es nuestra verdad.